Con la exposición Ama y no Olvida, la Asociación Madres de Abril inauguró un museo de la memoria contra la impunidad. En el museo se muestran fotografías y algunas pertenencias personales de las víctimas mortales de la represión orteguista. También se reproducen videos de los familiares de los asesinados. El museo físico estará abierto durante un mes en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA y la entrada es gratuita, mientras que el museo virtual se encuentra en el sitio www.museodelamemorianicaragua.org. La aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó por mayoría la destitución del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, ex-principal operador político del Frente Sandinista en el Poder Judicial. La votación en el Parlamento se basó en una supuesta prolongada ausencia laboral. Solís abandonó el cargo y la militancia sandinista en enero pasado a través de una carta que hizo pública, pero el presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras, se negó a dar trámite a la renuncia. Igualmente, en la Asamblea Nacional se desaforará al diputado suplente en el Parlamento Centroamericano Francisco Sarria García, quien es investigado por vínculos con el narcotráfico. Sarria es suplente del diputado orteguista Guillermo Osorno en el Parlacén. Madres y familiares de 139 presos políticos entregaron a diputados liberales una propuesta de ley para que liberen a los reos. La propuesta, denominada No Más Presos Políticos, fue acompañada por 10.000 firmas que la respaldan. Dentro de los aún detenidos, hay ciudadanos que no fueron liberados en el marco de las negociaciones de la Alianza Cívica y el régimen, así como ciudadanos arrestados posterior a los acuerdos de liberación. Un enfrentamiento armado dejó tres muertos y un herido en la comunidad indígena de Laguna de Cucayala, Prinzapolca, en el Caribe Norte. La policía del régimen informó que un grupo de delincuentes intentó desalojar por la fuerza a los habitantes de la comunidad. Por el hecho, fueron detenidas ocho personas. Medios locales indicaron que al menos 10 casas fueron quemadas, entre ellas una iglesia, pero la policía reduce la cantidad a dos viviendas incineradas y una iglesia. El Banco Central de Nicaragua ha ocultado deliberadamente información económica y social que demuestra un deterioro de la economía nacional, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Funides señaló que el régimen limita el seguimiento que especialistas e inversionistas hacen sobre la verdadera situación económica del país. Desde el año pasado, el Banco Central ha escondido gradualmente cifras sobre turismo, salarios mínimos afiliados a la seguridad social, las actividades económicas, remesas familiares y precios al consumidor. Soy la América Ortega Murillo, hijastra de Daniel Ortega, denunció que sufre una campaña de acoso, intimidación y espionaje de parte del régimen que dirige su padrastro junto a su madre, Rosario Murillo. Narró que recientemente, un hombre vestido con ropa de camuflaje militar se apostó por horas frente a su casa en San José, Costa Rica. El sujeto, a bordo de un jeep con dos banderas de Nicaragua, tenía un gallo vivo en el vehículo. El acoso inició semanas después que fuera estrenado el documental Exiliada, donde Soy la América relata su vida como sobreviviente del abuso sexual de su padrastro y en el que detalla la complicidad de su madre. El gallo que me abusó, según ellos, continúa siendo ese gallo con el liderazgo fuerte, patriarcal, masculino y abusivo. En ese sentido tienen razón. Están tratando de prolongar un estereotipo de liderazgo que en Nicaragua ya no queremos y lamentablemente ese gallo ya se acabó. No aparece por ningún lado, pero sí es sorprendente el hecho de que a todos los actos de asedio le ponen una firma, como lo hacen las maras o la mafia, que deja una huella para que sepas de dónde viene el acto criminal y de dónde provienen las ideas por las cuales se hacen. La estadounidense Ariana Martínez, de 36 años, fue asesinada de un balazo en la frente por Juan Pablo Ortiz González, señalado de pertenecer a los paramilitares orteguistas en Matagalpa. El suceso ocurrió en una gasolinera de la ciudad norteña, cuando Ortiz, junto a otros dos sujetos, agredieron verbal y físicamente al esposo de la víctima, Maynor Valenzuela. Ortiz, después de varios días prófugos, se entregó a las autoridades, quienes le han dado un trato favorable en comparación al que le dan a los presos políticos, pues no lo presentaron públicamente y le respetaron el periodo legal de 48 horas para llevarlo ante un juez. Estaban unos paramilitares, me gritaron, tranquilo, y fue puto, el comandante se queda, te vamos a matar, que no sé qué, entonces no le puse en mente yo, y les dije, está bien, pues no hay problema. Entonces uno de ellos se acercó a golpearme, se me reventaron la cabeza, me patearon, me rompieron un diente. Y posteriormente yo andaba con mi mamá, mi tía, mi esposa y un amigo, entonces ellos se bajaron a defenderme, ¿verdad? Entonces fue el alboroto y cuando ya estábamos a punto de arrancar, queríamos salir, se le acercó a alguien a quemarropi y le disparó directamente en la frente. El régimen Ortega Murillo comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el canal 100% Noticias no será devuelto a su propietario, el periodista Miguel Mora. El régimen argumentó sin pruebas que 100% Noticias fue usado para realizar un delito por el cual Mora y la periodista Lucía Pineda fueron encarcelados. Sobre el asalto a la sala de redacción de Confidencial y esta semana, el régimen se limitó a señalar que existen dos recursos de amparo en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia que están en proceso. La Comisión de Alto Nivel de la OEA para Nicaragua prepara un informe contundente sobre las violaciones de derechos humanos en el país, adelantó Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en el organismo regional. Víctimas de la represión orteguista y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense se reunieron con la comisión en El Salvador porque el régimen no permitió el ingreso de los diplomáticos a Nicaragua. Yo creo que lo que hemos visto y hemos escuchado en estos días es la cantidad de violaciones de derechos humanos que todavía existen en Nicaragua y hemos escuchado a muchos de los responsables por esas violaciones y también algo que para muchos de nosotros no lo habíamos escuchado antes, lo cómplice que han sido muchos de los militares en estas violaciones. Daniel Ortega amenazó este viernes a los opositores nicaragüenses con llevarlos ante la justicia internacional por infundados crímenes contra el pueblo de Nicaragua. En realidad, solamente Ortega y sus cómplices han sido señalados de cometer crímenes de lesa humanidad que han sido documentados por organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua no ha aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en la que Ortega y los represores podrían ser eventualmente acusados. Rosario Murillo, por su lado, lanzó nuevos epítetos contra quienes se oponen al régimen, a quienes calificó de plagas, comegenes que se reproducen, hongos y bacterias. Centenares de nicaragüenses exiliados en Costa Rica marcharon este domingo en las calles de San José. Líderes estudiantiles, campesinos y excarcelados políticos participaron en el evento demandando el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades públicas. La marcha, denominada Grito por la Libertad, fue convocada por la Fundación Juntos Somos un Volcán, capítulo Costa Rica, para pedir unidad y exigir un cambio democrático en Nicaragua. El punto de reunión fue el Parque La Merced y finalizó con un acto central en la Plaza de la Democracia. El cardenal Leopoldo Brenes respondió al ataque de la pareja presidencial que el viernes pasado acusó a los obispos de la Iglesia de ser cómplices de acciones en contra de la vida humana. Ortega también cuestionó a los prelados por no pronunciarse contra las sanciones impuestas a personeros de la dictadura. Una frase que yo recuerdo al señor cardenal que decía a nosotros los sacerdotes, si la observación que te hacen no tiene fundamentos, quédate tranquilo, no molestes tu alma y sigues trabajando. Cuando dijéramos que éramos golpistas, yo lo primero que hice fue, ¿qué significa un golpista? Aquel que toma las armas y hace acciones para derrotar. Y yo dije, ah, eso no es conmigo, porque yo no estoy para anunciar a Jesucristo. Y que la palabra del Señor llegue al corazón y el corazón nos transforma. Así que, si tú miras a todos los obispos, los sacerdotes, seguimos trabajando. Las declaraciones de Brenes fueron brindadas este domingo, al concluir una celebración eucarística en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias en el crucero al sur de Managua. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale?